Hola, vas a hacer una compra por internet, bien, solo recuerda comprarle a un vendedor que tenga muchas criticaciones positivas y ninguna negativa, si es mercadolíder es mejor y asegurate que tenga el programa de protección al comprador y no olvides decidirte por un vendedor que te ofrezca el servicio de mercado pago y que aceptes que liberes el pago una vez recibido tu artículo, como debe ser, ¿no? y si además te ofrece garantía por escrito, servicio técnico post-venta y envío express el mismo día que papagas la verdad, no busques más, es el vendedor ideal por cierto, Hitec cumple todo esto, anímate ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!